Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 48 Desde ahora todas las generaciones te llamarán bienaventurada Es María de Nazaret a quien Jesús da su amor y bendice en homenaje a todas las mujeres Únete a este grandioso homenaje a la mujer bendecida por Dios Ven y busca tu milagro de sanación, de todo sufrimiento, calamidad e injusticia El domingo 29 de mayo a las 11 de la mañana, Santuario de la Virgen del Pozo en Sabana Grande Unidos aclamaremos todo para ella